Fernández, su apelativo, 100% michoacano De oficio fue caporal, cuidaba mucho ganado Un hombre trabajador, le gustaban los caballos Nació allá en tierra caliente, cerca del pueblo de Chila El rancho, la sala, tera, municipio de Aguililla Estado de Michoacán Como ha estado gente fina Javier Fernández se llama, a quien hoy le estoy cantando Para él es este corrido Sé que nunca han de olvidarlo, sus hijos mucho lo extrañan Siempre lo están recordando Saludos Juan Aguilar y Ricardo Fernández Los detalles no se olvidan, fue un padre muy cariñoso Hoy solo recuerdos quedan Murió en el 98, a traición y por la espalda El mero 20 de agosto Javier Fernández fue un hombre de familia respetada Era educado y muy fino, siempre fue un buen camarada Hoy se encuentra descansando En la Peña Colorado La Peña Colorado La Peña Colorado La Peña Colorado Nuestra Peña Colorado Gracias.